Estamos viendo en pantalla el intercambio de información por parte de Félix Fermín y de Víctor Bojorquez. Desde la primera entrada de Alorojos del México atacaba, se metía en problemas el abridor Wendolín Bautista. Wendolín Bautista era el hombre que iniciaba este juego de pelota. La carrera que anotaba Jesús Abel había pase por bolas al principio y después el sencillo al jardín izquierdo de Yafet Amador. Una por cero era el marcador. Ahí pasaba ciertas complicaciones. La defensiva para el equipo de las dos naciones. Ahí en la parte baja de la primera entrada retiraba en orden los primeros, de hecho los primeros dos episodios. Con tres ponches incluido Ronnie Williams, el de la Florida. Hombre que también pues queda ajeno al marcador. En la cuarta tanda avanzamos en este juego de pelota. En orden los de abajo retirados incluido un ponche en el trabajo. Esto para Wendolín Bautista. Ahí la víctima era Moisés Gutiérrez. La cuarta tanda para el equipo de las dos naciones la iniciaba con el infigit de Danry Vázquez. A final de cuentas llegaba el out número tres en la registradora. Una jugada ahí fortuita lo que pasaba con Danry José Vázquez. El imparable era al jardín derecho por parte de Rudy Flores. Ahí se colocaba hombre por primera, por tercera. El intento de robos en la segunda. El tiro hacia el pentágono. Ponían fuera a la bala. Ahí llegaba el out número tres mientras se quedaba bateando Henry Jacob Gatewood. Avanzando en el juego en la quinta tanda. Volvía a iniciar la Jesús Favela. Imparable para él al jardín izquierdo. Después el toque de sacrificio de Carlos Sepúlveda. El doblete productor de Julián Ornelas para poner las cosas dos por cero. Ahí se ponía medio complicada la situación. Dos por cero era el marcador. Venía Tecos de los Dolaredos retirados en orden. Los de abajo en esa quinta tanda. Ahí con Ramón Flores el out número tres. El elevado de Alonso Harris. La séptima tanda le daban la bienvenida a Kevin Magoguan. El cuadrangular de Moisés Gutiérrez. Más ahora sí complicada. Se ponía la cosa tres carreras por cero. Esa séptima entrada que trajo una rayita para el conjunto visitante. Pero venía la respuesta de los emplumados. Adrián de Horta en la loma de los disparos. Ya estaba desde la entrada anterior. Base por bolas para Gatewood. Base por bolas para Arcia. Base por bolas para Harris. La bola ocupada y producida para Keir Gora. Lleva una carrera. Por ahí la base ocupada para Lee Castillo. El sencillo productor por parte de... El doblete productor por parte de Dan Rivas. Que es para que se empatara el juego. Esto allá en la parte baja de la séptima entrada. Así la situación, así las cosas. 3 a 3 era el marcador en ese séptimo episodio. Ese batazo lo permitía Edu Infierro. La carrera del empate también iba para el Sonorense. Avanzando en este juego de pelota. Llegaban seis hombres para batear. Enfrentando a Anthony Vizcaya. Sin embargo, salía del problema. Ahí el trabajo de parte de Dan Rivas. Haciendo el trabajo. El ponche también para Julián Ornelas. Y como decíamos, salía del problema. Anthony Vizcaya. En la novena entrada, cuatro hombres que enfrentaba Joe Broussard. Un imparable. Un ponche salía del problema. Salía del daño. Se fajaba el hombre pitcher por el lado de los derechos. Venía para batear Francisco Arciarrola. La intermedia. Después el infil hit de Alonso Harris. Imparables de Keir Gobra. Ali Castillo. Bola ocupada para Dan Rivasquez. Había jugada en el Pentágono más adelante. Donde se tenía la chance, justamente con Harris corriendo por tercera, de dejar en el terreno a Diablo Rojos del México. Sin embargo, la jugada se daba en el Pentágono. Una buena, obviamente, opción defensiva de parte de los Escarlatas. Ahí, en esos momentos, la casa se estaba llenando para tecos de los Dolaredos y no pasaba nada. Nos íbamos a extra innings. Ahí estaba Roberto, quiero decir, Ramón Flores. El elevado allá. Mejor dicho, el imparable. En el jardín izquierdo, en la parte alta de la décimo primera entrada, estaba lanzando Alejandro Barrasa. Ligaban de hits, ligaban de imparables. Después, una base por bolas intencional con dos outs. El elevado al central por parte de Julián León. Venía el emergente Tomás Tellis conectando de imparable. Lo avanzaba Harris con toque de sacrificio. El elevado de Keir Gora al jardín izquierdo. Y con el hombre por tercera, o mejor dicho, el hombre por la segunda, venía el contacto de parte de Ali Castillo. Donde trataba de hacer el lance Jesús Fabela era imposible. Ahí se acababa el juego. Llegaba la carrera número cuatro para tecos de los Dolaredos, que ganaba cuatro carreras por tres a Diablos Rojos del México.